En el vídeo de hoy te voy a dar 5 consejos, 5 truquitos para que tu aventura en Hogwarts Legacy sea algo más sencilla. Sin perder más tiempo, vamos con el primero. Como siempre, dejad un tremendo like si os gusta el vídeo y por supuesto suscribiros para no perderos futuras guías, secretos y mucho más contenido de Hogwarts Legacy. Para el primer consejo, vamos a utilizar el mapa. Y es que en el mapa tenemos muchísima información. Nosotros, por ejemplo, si vamos aquí al Valle de Hogwarts, podemos ver cuántos cofres de colección hay a la derecha, cuántas pruebas de Merlin, globos y en general muchísima información. Pues bien, nos vamos a estar centrando en la primera característica que vemos, los cofres de colección. Como podéis comprobar, yo aquí tengo 8 de 15. ¿Y por qué son tan importantes estos cofres? Pues bien, si vamos a la sala de los menesteres, a los viveros que nos encontramos por ahí y queremos decorar, vais a observar que me faltan un montón de desbloqueables. Por ejemplo, tengo 0 caminos. Y es que si leemos el motivo por el cual no lo tengo, me pone se encuentra en cofres dispersos por el mundo. Y efectivamente, yo cometí un error. Y es que cuando estaba haciendo las misiones principales, por pura pereza o porque tenía el equipo lleno en general, que ahora hablaremos también de eso, no recogía todos los cofres que yo me encontraba. Y ahora me pasa que tengo un montón de cosas que no puedo llegar a construir o en general hacer. Así que el primer consejo para vosotros es siempre buscar todos los cofres de colección. Sobre todo si tienen que ver con las misiones principales, como por ejemplo, el ojo de la mina. Estas localizaciones probablemente no las volveréis a tocar, quitando el momento clave de la misión principal. Y es que sí, los pueblecitos que os vais encontrando, puede ser que vayáis en más de una ocasión, porque hay misiones secundarias y demás. Pero lo dicho, en las misiones principales siempre intentad pillar todo lo que encontréis. Más que nada porque lo dicho, probablemente no volváis a ese sitio. Así que sí, el primer consejo es pillar los cofres de colección porque a futuro os van a hacer falta, sobre todo si os gusta decorar un montonazo, ya sea la sala de los menesteres, la sala de los viveros y en general todo ese tema. Hilando con el tema de recoger todos los cofres, efectivamente vamos a hablar de las pruebas de Merlin. Y alguien me dirá, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Pues bien, si tú quieres coger todos los cofres del juego, aparte de los cofres de colección, estoy seguro de que en algún momento de tu partida te ha pasado que te pone equipo lleno, no puedes recoger este cofre, se te vuelve a cerrar y en general entras en un bucle de tener que tirar cosas o simplemente dejar ese cofre y olvidarte. Y aquí es donde entran las pruebas de Merlin. Y es que si nosotros conseguimos resolver dos pruebas de Merlin, tendremos más espacio de inventario de equipo. Si resolvemos seis, pues tendremos otra recompensa para seguir mejorando la capacidad de nuestro equipo, que por ejemplo esta yo la puedo pillar ya. A las diez pruebas siguientes también tendríamos más espacio y esto seguiría. Actualmente yo ya tengo 28 de espacio de equipo, por lo que en general puedo empezar a pillar bastantes más prendas que me encuentre en distintos cofres y que no me dé pereza y lo deje todo sin abrir y al final me arrepienta. Tal vez no os parezca muy importante tener como prendas legendarias, pero sí, lo son y ahora en el último punto de este vídeo también veréis el motivo. Así que sí, el segundo consejo es que no os dé pereza hacer las pruebas de Merlin, aunque sean procesos repetitivos. Si os estancáis en alguna, os recuerdo que en este mismo canal tenéis un vídeo de cómo resolver todas las pruebas. De paso, os podéis suscribir y chequear ese vídeo y con estos dos consejitos que ya hemos explicado ya tendríamos solventado el tema de los cofres, tanto los cofres de colección como los cofres de prendas de ropa que te van a mejorar el equipo. El siguiente consejo tiene que ver con los talentos y es que sí, esto te lo llegan a explicar, pero muchas personas no se lo toman mucho como si fuese algo importante y realmente lo es. Si no sabéis qué es esto, os saltasteis la explicación y no tenéis ni idea básicamente de lo que son estas cartas, diremos, también tenéis un vídeo en el canal de cuáles son los talentos esenciales que todo el mundo debe mejorarse, así que también lo podéis chequear. En cualquier caso, lo que quiero llegar con este vídeo es que los puntos de talento no son infinitos, no son ilimitados. De hecho, si queremos tener todos los talentos, deberíamos llegar a tener 48 puntos de talento disponibles, cosa que jamás vais a lograr jugando a este juego. Si no recuerdo mal, el límite eran 30 y pico, 35-36, así que sí, si hacéis una operación simple, sabréis que tendréis que elegir algunos para desbloquear, mientras que otros os quedaréis sin desbloquearlos en esta partida. Así que debéis saber muy bien qué elegir, a qué os queréis centrar si queréis usar el sigilo en vuestra partida, si queréis utilizar las artes oscuras, mejorar tal vez la sala de los menesteres para tener mejores pociones, plantas y demás. Depende un poquito vuestro estilo de juego, pero a lo que quiero llegar con esta explicación es que muchísimo cuidado con qué talentos mejoráis. Y es que hay muchísimas personas que no saben que por aquí os van a dar un montón de recompensas. Por ejemplo, en combate yo tengo ya hecho el 73%, y como podéis comprobar me han dado prendas exclusivas bastante chulas, y también puntos de atributos que son súper importantes para luego mejorar tu personaje al máximo, luego hablaremos de este tema también. Y es que sí, simplemente por derrotar duendes, arañas, inferi, trolls y demás, os van a dar un montón de recompensas interesantes. Vosotros tenéis que venir a este menú de desafíos y darle clic, reclamar las recompensas porque si no, aunque hayáis completado el objetivo, no las vais a tener. Así que muy importante de vez en cuando chequear estos desafíos que te van a dar primero, experiencia, recompensas tanto visuales como de atributos, y luego en este último punto también completar hazañas de duelo que te van a dar skins exclusivas, como por ejemplo esta calabaza de Halloween. Y una vez más, efectivamente, si no sabéis qué son las hazañas de duelo, y queréis conseguir por ejemplo esta máscara de Halloween, también lo tenéis subido a este canal. Y luego uno de los puntos más interesantes, y que yo creo que poca gente está utilizando realmente dentro del juego, es venir a tu sala de los menesteres, que supongo que la gran mayoría de vosotros ya la debería tener desbloqueada, se consigue bastante pronto, y utilizar el telar, ¿vale? Este objeto es súper, súper importante, ¿por qué? Vamos a interactuar y os explico el motivo. Aquí nosotros podemos otorgar mejoras a nuestras prendas, las cuales van a mejorar muchísimo nuestro personaje. Hay distintas rarezas, la verde que es la más básica, la azul que te permite poner un atributo nivel 1, la moradita que te permite poner atributo nivel 2, y por último la legendaria la naranja que te permitirá poner atributo nivel 3. Como podéis comprobar, yo por aquí tengo la túnica de Quidditch, y ya tengo puesto un atributo nivel 3. Si no sabéis muy bien cómo funcionan los atributos, también tengo un vídeo respecto a ese tema en el canal que podéis chequear. Igualmente nos vamos a estar centrando en otro pequeño consejo, y es que es muy importante mejorar los objetos. ¿Por qué? Pues mirad, si vamos a mi equipo, ahora mismo yo tengo 1.620 de salud, 190 de defensa, y 201 de ataque. ¿Qué pasa si decido mejorar una prenda legendaria al máximo? Vamos a venir al telar, la vamos a seleccionar, miramos las mejoras, y efectivamente, por hacer una sola mejora, puedes llegar a hacer hasta 3, ya te subes 6 puntos la defensa. Ahora lo podría subir a nivel 2, y mi defensa aumentaría de 6 a 18, que ya se empieza a notar la diferencia. E incluso lo podríamos subir a nivel 3, y ganar 36 de defensa, o sea, habíamos empezado con 0, y ya tendríamos 36. Aparte de que te dan un logro de Steam, tendríamos esta prenda en concreto al máximo, nuestra defensa aumentaría hasta 36. Como podéis comprobar, arriba a la derecha, nuestra defensa, creo que era 190, al principio ya es de 226. Imaginad hacer esto con todas las prendas, vais a ser invencibles, literalmente. Así que sí, es muy importante ir subiendo y mejorando vuestro equipo, aparte de ponerle atributos. También, como habéis podido comprobar, te piden diferentes materiales. Estos materiales se obtienen mediante la crianza. Efectivamente, si no sabéis cómo se hace eso, también tenéis un tutorial en este mismo canal. Así que sí, también lo podéis chequear. Y a todo esto, pequeño truquito que sé que alguno de vosotros me va a preguntar por mi tremendo outfit. Efectivamente, es exclusivo. Si queréis obtenerlo, simplemente vais a desafíos, exploración, y tendréis que encontrar todas las mesas de astronomía. Si no sabéis dónde están, efectivamente, también las tenéis subidas en este mismo canal. Y hasta aquí los 5 consejitos del día de hoy. Si os ha gustado, dejad un tremendo like. Por supuesto, suscribiros para no perderos futuras guías, secretos, novedades y mucho más contenido de Hogwarts Legacy. Y por supuesto, si tenéis algún tipo de consejo, hácedmelo saber en los comentarios que os dejaré un corazoncito. Si tenéis preguntas también, que las responderé. Yo soy Bon, ya me despido, y muy prontito nos vemos con más contenido de Hogwarts Legacy por el canal. Chao, chao.